Yo quería solo decir que una vez... La Universidad de Ciencias Médicas fue el escenario de un interesante encuentro donde los pastores por la paz se interesaron por temas como la calidad de los médicos graduados de los diferentes países latinoamericanos, el sentido humanista y de solidaridad con que llevan su profesión. Al compartir con profesores y estudiantes extranjeros, los caravanistas expresaron que aún con el bloqueo, el gobierno norteamericano conoce del alto nivel de los médicos graduados en Cuba y muchos de los habitantes estadounidenses no tienen acceso a esta y otras muchas carreras universitarias. En la noche, el intercambio emotivo con los pobladores de los Comités de Defensa de la Revolución de la Zona 115 en el Consejo Popular Sueño, una velada que ratificó la unidad en la lucha por la justicia social y contra el bloqueo a Cuba. El papel de la familia en la formación de los valores éticos y morales de la Revolución Cubana lo conocieron de primera mano y compartieron el reconocimiento a los más destacados en el barrio. La libertad de los cinco constituyó también momentos de especial evocación por una causa justa en la que todos, caravanistas y cubanos, se juntan en una sola lucha por su regreso. Participar en el evento hoy con los médicos fue súper hermoso, ver el sentido humanitario que tienen y el gran amor de muchos de ellos que son extranjeros, que se están preparando aquí para ir a su país y seguir dando lo mejor. Ha sido maravilloso y de mucha inspiración. Y de igual manera compartir con la comunidad cubana tan cerca y ver cómo protegen la revolución y cómo están siempre despiertos para cualquier cosa que se presente. Pastores por la Paz en Santiago de Cuba. Una visita que confirma a estos mensajeros de la verdad por la esperanza, la solidaridad y la justicia. Bárbara Roche y Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.